Chavales, pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Rocket League creo que se llama Hostia, que mal, se verá como era un poco rara, ¿no? Ahora Y bueno, es una repetición que he guardado que la verdad tenía que decir que el juego está realmente bien No sé, parece una tontería, ¿no? Pero si mezclas coches y fútbol, no, pues sale esto Y la verdad que está entretenido, yo creo que se lo han currado muy bien Y además con el PlayStation Plus está gratis, así que... así que genial, la verdad Pero bueno, estamos aquí jugando con Driver un 2 vs 2 en un modo que es como Ranked, como Liga, ¿no? En el Call of Duty Que la verdad que te toca gente normalmente bastante buena, estos eran muy buenos No sé por qué se hace la cámara así cuando se sube por una pared Bueno, el caso que aquí veis mi coche, que la verdad que lo voy cambiando mucho porque no me gusta tenerlo repetido Y bueno, como veis abajo los puntitos naranjas son los goles Así que nosotros éramos el equipo azul y la verdad que acabamos remontando, ¿no? Falta de poco tiempo, pero bueno, por eso me gustó esta partida y digo, bueno, pues si tengo que subir algo, subo esta, ¿no? Así que nada, esta gente la verdad que era bastante buena y yo aquí no controlaba todavía Era la primera partida en la que usaba el doble salto, que si no, no se puede tirar, ¿no? Así que la verdad que... ¿Qué he hecho, tío? Ah, aquí Era bastante complicado jugar sin el doble salto, pero bueno, ya al final me dijeron que se podía hacer, vaya Después de verme y reírse de mí un poco Así que, bueno, aquí está, vamos 3-0 perdiendo y todavía nos tienen que meter otro Pero bueno, la verdad que luego nos pusimos ahí las pilas a tope Hay que decir que Dragon más que yo porque yo la verdad que soy bastante malillo a este juego, ¿no? Pero, bueno, está bastante divertido, la verdad Está muy conseguido y además... Eso que es que es gratis y... No sé, hay mucha gente jugando ahora, la verdad y... Está bastante bien, hay que reconocerlo Tío, se va un montón la cámara, tío, no sé por qué Mira, aquí está... Ah, no, no, no Ya nos han marcado los 4, ahora ya nos toca marcar a nosotros Yo no sé si marco 2, igual 3 o igual 1, no sé Marco seguro, la verdad Pero bueno, es que está muy guapo porque se puede personalizar todo Hay como dos equipos, ¿no? El naranja y el azul Y puedes personalizar los colores para cada equipo y todo Está bastante currado Y, bueno Puedes personalizar también... Ah, mira, aquí Este ha sido gol mío, creo No sé, ahora ya todo, la verdad Pero bueno Aquí... Bueno, aquí hay un rato en el que no... Bueno, he saltado aquí un gol porque... He saltado al gol porque... Es que si no iba a ser muy aburrido Esa parte que no... No pasaba nada Así que, bueno Vamos ya a 2-4 Y... Y bueno, eso Deciros que... Si... Ya subiré algo más y eso Mira, aquí hay otro gol mío Toma ahí, chaval, estoy a tope No sabía yo que había marcado tanto Bueno, que ya subiré más vídeos y... No sé, si os gusta, ¿no? Y... Y ya está, hay un poco más La verdad Aquí ahora marcamos otro golito Que... La verdad que cuando faltaban 15 segundos Empatamos Y... Pero bueno Aquí golazo del señor Dreiber Para poner el empate Y nos vamos a la prórroga Así que... Perfecto, la verdad Y... Bueno, yo creo que la verdad Que estos se quedaron un poco flipando, ¿no? Porque una remontada de 4-0 Uff Y además el último cuando quedaban... Eso, 10 segundos La verdad que nos lo curramos bastante Y... Bueno, merecía victoria Y aquí... En la prórroga es el que marque gana Y ya está, vaya Que no tiene... No tiene más historia Aquí estoy a punto de marcarla En la prórroga Y acaba ahí el partido Pero que va A ver que espero un poquito más Lo que no recuerdo es Si la marco yo o la marca él Uff Aquí me la quita Dreiber Uff, eso era gol claro, ¿eh? Ahora que lo veo Es que no... No la había visto la repetición, la verdad Pero... Uff Uff, uff Aquí No... No me ha acordado, vaya Es de... Hace un par de días ya Y bueno, la tenía aquí Pendiente de grabarla y tal Así que... Ya está Eso es todo Ya mismo será el golito Así que eso Deciros que... No sé si subir esto un poquito más O subir solo Calotriot y competitivo y tal No sé Ya según me vaya apeteciendo, la verdad Y... Ya está Aquí es el gol Creo que sí Gol de... Driver y para adentro Qué buena Bueno, pues... Espero que os haya gustado La verdad Que... El juego está Muy, muy bien Si podéis descargaroslo O descargaroslo Si... Aunque no lo tengáis gratis La verdad que si está barato Yo os recomiendo que lo compréis Porque... Es que está muy, muy bien ¿Eh? Así que... Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!